León Arguello, secretario del Ministerio del Trabajo, anunció que bajo la Ley 185 del Código del Trabajo concederán a sueto a cuenta de vacaciones el 1 y 2 de noviembre a trabajadores del sector público. Vamos a dar lectura al comunicado relativo a los días 1 y 2 de noviembre del presente año. Comunicado. La Ministra del Trabajo, en uso de las facultades que le confiere la Ley Nº 290, Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo y Ley Nº 185, Código del Trabajo, en sus artículos 66 y 264, inciso D, hace saber a todos y todas las empleadores y empleadoras públicos y privados del país lo siguiente. Primero, que de conformidad a lo establecido en el artículo 66 del Código del Trabajo, se concede a sueto a cuenta de vacaciones el día lunes 1 y martes 2 de noviembre del año 2021 para todos y todas las trabajadoras y empleadoras del sector público, entes descentralizados y empresas adcritas al mismo. Según la conferencia de prensa, el objetivo es la visita a los fieles difuntos en los diferentes campos santos. Para el sector privado, se ajustará a las costumbres o acuerdos realizados entre las partes. Que las familias nicaragüenses puedan visitar a sus fieles difuntos en los diferentes campos santos de sus lugares de origen. Segundo, en el caso de los empleadores y trabajadores y trabajadoras del sector privado, estos deberán ajustarse a la costumbre o acuerdos realizados entre las partes. Tercero, de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 69 del Código del Trabajo, se exceptúan los trabajos que no sean susceptibles de interrupción por su naturaleza o por la índole de las necesidades que satisfacen y que puedan afectar las actividades económicas, sociales y de seguridad del país. Dado en la ciudad de Managua, a los 28 días del mes de octubre del año 2021. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.